Hola, hola amigos. Después de tanto, amigos, de ir y venir, ya estoy aquí en la casa por fin. Ay, tanto que me tardaron allá en el ZAM para resolverme eso, amigos, porque no era justo. Me estaban cobrando dos veces a mi tarjeta, me estaban cobrando lo que yo ya había pagado con una shopping cart, con una tarjeta que ellos te regresan, pues, y te dan una tarjeta de compra de ahí de la tienda. Y no me querían cobrar mucho, y no, yo me esperé, estuve esperando una hora y media para que me resolvieran eso. Eran como 200 dólares, 250 dólares los que me estaban cargando de más. No, con eso me compro todo el mandado de la semana y más. Amigos, y miren, así quedó el mandadito, miren. El mandado. Lo que oyen es a la Roxy tomando agua. Miren, esto compré nomás del ZAM después de que me gasté la tarjeta. La tarjeta, pues, nomás pagué con mi tarjeta de débito, pagué esa lata de almendras que yo uso para la comida china. Después de que hago la comida china, me gusta ponerles, cada quien que le ponga su plato, almendras. Y estas uvas, en esto nomás de aquí del ZAM, fueron 40 dólares. Esta cosita, y no me acuerdo qué más. Sí, nomás eso. Eso pagué yo extra. 40 dólares. Después de que me devolvieron 200 dólares. Porque no era el precio total del, ¿cómo se llama? Del reloj. Era otra cosa también. En el reloj decía que costaba eso, pero él lo agarró en especial, la verdad. Sí agarramos muchos especiales, hasta para regalos. Pero es muy bonito el reloj, pero no me quedaba. Y miren, me apretaba, pues. Y aparte que a mí casi no me gustan los relojes, como les digo. Estas cuatro cosas. Y si se me pasa algo de ahí, no, no. Nomás estas cuatro cosas. Ah, y una caja de paletas que ya guardé en el refri. Una caja de paletas que cuesta 10 dólares. En esto fueron 40 dólares. Porque esta caja cuesta 12 dólares más los taxis. Esto es muy caro, pero vale la pena. Estas uvas son de 5 dólares. Esta, cada caja de huevo cuesta 5 dólares. Y esta cuesta 5. Más los taxis. Porque algunas cosas que son, por ejemplo, las paletas sí llevan taxis. Y miren, aquí tengo pollito. Esto fue lo que compré en la bonita. Todo este mandado. Y me cobraron 100 dólares por todo este mandado. En la bonita. Más dos todas que ya metí en la alacena. Aquí tenemos, miren. Nomás no se fijen porque me fui y no hice nada. Porque como iba a ir al... Al... Al Dienvi. Y de ahí me fui a comprar. Estas son piernitas. Estas... Es una pechuga. Otra pechuga. Este, como les decía, es chambarete. Pero yo le pongo de tres carnes al caldo de res. Chambarete. Le pongo... Esta es molida. Pero para el chambarete es esto, miren. Poquito carne magra, le llaman. Es pura carnita. Porque si dulce come con nosotros. A ella no le gusta el chambarete porque trae el cuerito. Y le pongo también este. Es... ¿Cómo se llama? Ay, se está derritiendo. Es... Es... De ese que lleva... Hueso. No me acuerdo cómo le llaman. Pero es para que tenga sabor el caldo. Con huesito y carne. Y estas son otras pechugas. Ah, no. Es carne roja. Carne para... No me acuerdo qué es este. Esto es trocito de puerco. Aquí hay más tiernitas, miren. Nomás que no lo saco, obviamente. Aquí está el pescado con esto. Fueron diez doladitos. El pescado. Son como tres libras. No, como tres libras. Y con este pescadito lo voy a hacer un ceviche a Junior. Sábado. Y miren. Otra pechuga. Es que la pechuga yo la hago rendir mucho. Porque la pechuga le pongo muchas verduras. Verduras. La hago un caldito y le pongo otras verduras. Y miren. Aquí tengo para ponerle al caldo de res. Le pongo... Yo le pongo... A veces no tengo mucha verdura. No compro mucha verdura. Porque lo demás casi ni nos lo comemos. Le pongo repollo, zanahoria, calabacita y elote. Eso es lo básico para mi caldo de res. Cuando tengo ejotes, le pongo ejotes. Pero no había ahí. No miré. O ni me fijé, la verdad. Porque miren, calabacita también le pongo. Y luego le pongo estas cebollitas. Para que le dé sabor al caldo. Y ya cuando está el caldo, le pongo pico cilantro y cebolla blanca y limón. Para acompañar el caldo de res. Y miren, esta papita la traje. Porque a mí me gusta hacer la comida china con esta papita. Y papa blanca. Le revolvo de las dos. Y miren, con esta hago la comida china. Con apio. Papita. A veces, si no tengo, lo hago con puro apio y almendras. Y el pollo. Pero así me gusta hacerlo a mí. Con papita blanca, papita roja y el apio. Primero frío el pollo, bien fritito con ajo. Y una vez que ya está el ajo, le pongo las papas. Las papas, las dos. Y ya que están las papas blanditas, le pongo el apio. Y ya que lo sazono bien con consomé, pimienta. Para la comida china, a mi estilo, pues. Y le pongo, y lo sirvo con arroz blanco. Los sirvo con arroz blanco. Los sazono con consomé, pimienta y lo que tú le quieras poner el merjurje. Y después bato poquita maicena o harina. Para que el jugosito salga así como cremita. Se hace bien rico. Y miren, aquí tengo aguacate para el sábado. Lo voy a meter, como les decía, en aluminio. Para que estén ya maduros. De aquí al sábado ya están maduros. Y aquí traigo los elotitos. Miren, hasta los pelea ya. Pero agarré las barbitas. Las barbitas delote. Ahí disculpen mi mano porque está haciendo mucho frío. Y me pongo crema, pero cada rato me las lavo. Y miren, agarré estas barbitas. Porque últimamente me han dolido los riñones. Y yo me hago, yo soy diabética, pues. Pero me han dolido los riñones. Y me hago esta. En agüita, con moté. Y esta me la tomo. Y sas, adiós, riñones. Adiós. O sea, se me quitan los dolores. Y miren, aquí traigo poquitas zanahorias. Porque ahí tengo. ¿Sabes qué se cayó por ahí? Ahí tengo zanahorias. Y no quiero que se me hagan malas. Y aparte a la comida china le pongo estas también. Le pueden poner puro apio. Si no le gustan estas, las sustituyen. No le ponen nada. Y traje poquito limón en mí. Traje limón amarillo porque a mí me gusta hacerme el agüita a la mañana. Me la tomo con unas gotitas de limón. Para la diabetes. Tomo agua tibia. Estoy tomando agua tibia con unas gotitas de limón. Y ralladito jejimbre. El jejimbre. Eso. Es un remedio. Es un remedio que me estoy haciendo. Jejimbre con limón amarillo. Y agua tibia por las mañanas. Eso estoy tomando. Y con eso se me está bajando el colesterol malo. Y la diabetes. Y aquí traigo, miren. ¿Cómo se llaman estos? De esos tomatillos verdes. Para hacer carnita con chile. Se me olvidaron los nopales. Pero así lo voy a hacer con pura papa. Y miren. Estos chiles. ¿Cómo se llama? Habanero. Los voy a hacer. De este. Cebollas de flemada. Con chile habanero. Y miren. Y estos fueron platanitos. Traje este queso de ahí de la bonita. Y estas salchichas. Y cuatro sodas. De estas bebidas. Esta es la primera vez que la voy a tomar. A ver que me sabe. Esta es por allá de Centroamérica. Y estos pues también vienen de allá. Entonces voy a probar esos. Y también traje estas tortillas. De ahí de la bonita. Estas tortillas. Y tortillas amarillas. Que me gustan a mí. Y miren. Todo esto. Pues se me hizo que me rindió más. Ya en la bonita. Que en el súper. Porque la semana pasada. Si recordarán. La semana pasada. Fuimos a. Fuimos al súper a comprar. Pero no les pude enseñar así. Porque llegó corriendo. Ahorita también ya es tarde. Pero no. Todavía no es tanto. Alcanzo a hacerle. De comer a él. Le voy a hacer unas milanesas con arroz. Y a ver si tengo chanza. Pues subo. ¿Verdad? Va a ser algo sencillo. Pero rápido. Y miren. También se me olvidó decirles. Pero esto fue extra. En la bonita. Les digo que no se fijen. Porque no. Miren. Ahorita voy a. En friega. Voy a recoger. Y aunque no recojan. No es de esos que dicen. Ay. ¿Por qué esto? Nunca se mete conmigo en mis cosas. Nunca me anda diciendo. Ay. ¿Por qué no está limpio? ¿Por qué está sucio? Nada de eso. Él. Si yo no. No llegase a tener comida. Él. Llega. Sí. Como. Por ejemplo. Antier llegó. Y ya había comida a preparar. Lo bueno. Pero a mí me gusta prepararle comida reciente. Recién. Recién hecha. Y me vio que yo andaba limpiando el jardín. Que andaba limpiando el área de la alberca y todo. Y andaba ya en friega yo. Y. Y. Y le dije. Ay. Mi hijo. No alcancé a hacer la comida. Porque todavía no termino de. De limpiar el jardín. Porque entre la casa. Entre que estaba lavando. Y el jardín. Yo me atuve a que. Todavía había comida de un día. De otro día. Pues. De otro día. Entonces. Ay. Si viene. Eso va a comer. Él no es. Remilgoso. Entonces. Así estuvo amigos. Él comió eso. Lo que había de otro día. Y dice. No. Mija. No te preocupes. Él me dice. No me tienes que dar explicaciones. Así me dice. Y miren amigos. Les estaba enseñando. Les estaba enseñando. Lo que compré. Este chile. Me lo había comprado. Para comérmelo. Ahí en la bonita. Pero me fui a hacer. El mandado mejor. Ahí mismo. Y dije. Llegando a la casa. Me lo como. Pero ahí en el San. Como les digo. Me tardaron. Una hora y media. Perdí allá. Ahí hubiera podido comer. Me compré ese chile. Y ahorita. Pues. Lo voy a convidar. Con el. ¿Ves? Aquí compré. Miren. Carnitas. Con chile. Estas me encantan a mí. Entonces. Ahorita voy a hacer. Nomás. Esas carnitas. Esas milanesas. Con arroz. Y. Les voy a convidar. Miren. Esta es capirotada. Esa es capirotada. Así está amigos. Esto. Se mira tiradero. Porque. Esa cazuela. Hicimos. Frituras. El domingo. Y ahí la dejamos. Pero ahorita. Me voy a poner las pilas. Y voy a arreglar aquí. Y se preguntarán. ¿Por qué no está la mesa? Ay. Disculpen. Porque está. Se preguntarán. ¿Por qué no está la mesa? Amigos. Este va a ser un. Un video completo. ¿Ok? Del chismecito. Miren. Se preguntarán también. Usted. El que me sigue. En el canal. Se darán cuenta. De que está diferente. Aquí en la casa. Hay más cosas. De lo que. De lo que debería. Miren. Ese mueble. Ese mueble. No estaba. Miren. Con todo eso. No estaba. Acá. Nomás metimos así. Allá afuera dejamos un montón de cosas. Miren. Para que vean que. Pues la neta. La neta es el planeta. Miren. ¿Cómo hay de ropa aquí? Y eso es poquito. Pero. Miren. Ahí está otra bolsa. De cosas. Miren. Y todo esto. Quien conoce la casa. Que se han fijado en los. En los. En los. Videos. Sabe que todo eso no estaba. Todo eso no estaba. Todo ese cuadro. Ese reloj. Esa mesita. Toda esa decoración. Quien me ve mis videos anteriormente. Sabe que todas esas. Esas. Vitrinas. Tampoco estaban. Ni esa. Aquí anda la lady. Y la Roxy. No me dejan. Y miren. Así metimos. Ahí era la carrera. ¿Qué creen que andábamos haciendo amigos? Bueno. Yo andaba haciendo. Yo soy como la mil usos. A todo le doy. A nada le pego. Amigo. No vieran que mi Pau. Se me va a ir. Amigo. Se me va a ir para otra ciudad. Pau. Es mi hija. Una de mis hijas. Tengo tres hijas. Y un hombre. Y la. Es la mayor. Y ella se va a ir a otra ciudad. Se va a ir cerca de San Diego. Porque. Allá va a agarrar un mejor trabajo. Y como ella en California. Es bien caro. Pues va a agarrar mejor sueldo. Ella se quiere ir a buscar otros. Otros lugares. En donde le paguen más. Y nosotros le decíamos. Hija. Aquí estás bien. Tienes tu casa. Pau es soltera. Pero. Es soltera. Pero ella ya agarró su casa. Y no vieran que desocupó todo eso. De su casa. Todas esas decoraciones. Esas vitrinas. Esas vitrinas. Me las regaló. Me las regaló. Le digo. Ay hija. Pues la pudiera vender. Pero. Yo no quiero. Deshacerme de tus cositas. Pues amigos. Con todas las cosas. Que Pau. Ya desocupó de su casa. Que se va a ir a San Diego. A trabajar allá. De maestra también. Y luego Pau. Ya estudió otra carrera. Que es. Asistente principal. Se le llama aquí. Como directora. Entonces. Allá va a ir a California. Se va a ir. Como directora. Para California. Y entonces. Vendió todas sus cosas. Su recámara. Su comedor. Vendió todo. Todo. Y ya en junio. Se va a ir de vacaciones a Europa. Se va en. En un tour. Y en agosto. Ya va a estar trabajando allá. Si Dios quiere. En California. Y a la vez estoy triste. Pero pues estoy feliz también. Porque los hijos. Pues tienen que seguir sus sueños. Pero nosotros le decíamos. Hija. Pero como te vas a ir. Su papá y yo. Pero si tienes tu casa. Aquí tienes todo. Tienes casa. Casa nueva. Tienes carro nuevo. Tienes una carrera. Y ya estás trabajando. De otra forma. Allá vas a ir a empezar. Y ella dice. No. Es que allá los sueldos son más altos. Y nosotros le decimos. Pues también. Son las casas. Las rentas son más altas. Sí. Dice. Pero yo. Ella se va a ir a vivir. Con una familia. Con una amiga de ella. Que está casada. Pues. Y dice. Entre todos. Vamos a pagar una casa. Dice. Y yo voy a pagar menos. De lo que rento aquí. Voy a pagar menos. Entonces todo ese dinero. Me lo voy a ahorrar. Y ya después. Cuando ya tenga un. Un dinero bien ahorrado. Pues me compro una casa. Allá también. Le digo. Pero allá está bien caro. También. Pero es que. A ella. Dice que. El clima de San Diego. De California. La enamoró. Que no aguanta el clima. De aquí. De. De Nevada. Y yo le digo. Ay hija. Pero si nunca estás casi en el sol. Siempre estamos en la refrigeración. Sí mamá. Pero salimos un ratito afuera. Y está ardiendo. Dice. A 115. Grados Fahrenheit. Dice. No. Eso es demasiado. Y ahí en California. Pues siempre está a lo más alto. Pero si. Y yo he oído. Que últimamente. Se ha puesto muy caliente. Pero a donde se va a ir ella. Es como. Cerca del valle de San Fernando. Allí siempre está fresco. En Santa Bárbara. Por todos esos lugares. Por ahí se va a ir ella. No es cerca de San Diego. Sino en California. Más bien. Digo. En Los Ángeles. Pero no Los Ángeles. Porque Los Ángeles. Están muy feos. La ciudad es bonita. Los edificios y todo. Pero los barrios. Muy feos. Y entonces. Ella no. Ellas se van a ir a una buena zona. Dice. Pero pues yo le deseo lo mejor. Ahora mi hija. Siempre a los hijos. Se les debe de desear lo mejor. Uno les dice. No hijo. Porque. Tiene pesar de que. Les pueda ir. Pues no tan bien. Pero ellos. Tienen que seguir sus sueños. ¿Verdad? Cada quien. Tiene. Cada. 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 ¿Cómo dicen? Cada persona. Tiene una vida. ¿Verdad? Se equivoque. O le vaya mejor. Es su vida. Y uno los tiene que dejar volar. Así que. Así estamos. Así amigos. Y saben que. Pues a consecuencia de eso. De que me dejó muchas cosas. Me dejó vajillas. Me dejó. Ropa. Me dejó de todo. Pues pusimos un yarsel. Desde el otro domingo. Por eso es que casi no me ven ahorita en el canal. Y no quise tomar. Porque dije. Ay no. ¿Qué tal? Si no me va bien. Y yo poniendo de yarsel. Pues vieran amigos que si vendí. Y eso que no avisamos mucho en el. En el. En ninguna plataforma. Y vendí. No vendí mucho. El primer día vendí como ciento setenta. La verdad. Pero es que no tenemos la gente. Llegaron muchos señores de la construcción. Y me procuraban. Ropa. Mucha ropa de zapatos y eso. Pero yo estaba vendiendo las cosas de pago. Y poquitas que yo le metí de las mías y así. Entonces. Hubiera vendido mucho más. Porque la gente. Procuraba. Pues como si fuera una big yarsel. O sea bien grandota. Gigante. Le digo. No. Yo no puedo vender. Porque hasta muebles me procuraron. Me procuraron camas y muebles así. Y le digo. No. Yo no puedo cargar tanto. Le digo. No. Yo me friego. Pues vieran que amigos. Que aguanté vendiendo el domingo pasado. Antepasado pues. Desde que pasó el otro. Y aguanté a vender. Vendí. Pues como le digo. Como 175. Más lo que gasta uno. Ayer todo lo que gané. Me lo gasté casi en el lotero. Y entonces. O sea. El lotero es un señor que pasa vendiendo raspados. Este. Elotes. Y mangadas. Y todas esas cosas. Y luego le digo a mi marido. Casi no gané. Pero gasté. Y ayer. ¿Saben qué? Ayer vendí también. Pero hubiera vendido más. Pero estaba haciendo un ironazo. Ironazo. Que me tenía harta. Y ahorita está ironazo también. De estar juntando las cosas. Y las cosas que se me caían. Ay. Me enfadé. Que le dije a mi marido. Ya esto. Ya no lo vuelvo a hacer. Aunque gane dinero. Es mucha ching. Digo yo. Porque el aire no te dejaba. Te tiraba una cosa. Y luego la tenías que juntar. Y luego. Y hasta él me dijo. Mi hija. Pues te hago un cuarto allí. Allá atrás. Tenemos que. En el jardín. Tenemos un espacio que puede hacer un cuarto. Y dice. Te hago un cuarto. Y ahí acomodas tus cositas. Todo lo que quieras vender. Y nomás sacas unas mesas. Acá como Yarsel. Pero si la gente quiere seguir viendo. Pues. Va y ve allá. En el cuarto. Para que no estés acomodo. Y acomodo. Y siempre tengas las cosas acomodadas. Ay. Le digo. Pero no. De eso de acarrear. Y sacar. Y esto. No. Ya me cansó. Le dije. Tres días duré vendiendo amigos. Y no les tomé video. Pero por eso. Porque decía. Ay no. ¿Qué tal si no me va bien? Y eso. Pues me estaba yendo bien. Pero es muy cansado. Yo ya no tengo paciencia. Para andar acomodando. Y quitando. Y poniendo. Ay no. Mucha. Mejor voy. Le digo a él. Si quiero ganar. Mejor voy a vender por internet. Por el Postmark. Por Amazon. Por el Mercury. Yo vendía. Yo vendo por el Mercury. Ahí tengo la aplicación. La voy a volver a bajar. Pero como nos estábamos yendo a Rosarito cada fin de semana. Y cada fin de semana por los apartamentos. Pues yo no tenía chance de vender. Entonces. Ahora ya voy a volver a hacer eso. Y por lo del carro. Siempre no lo subí. El carro blanco. No lo subí. Porque me lo van a traer todo chocado. Y todo mal. Y entonces. A lo mejor se lo vendí a él. A él. A mi propio marido. Se lo vendí. Se lo voy a vender. Pues de hecho ya me dio un cheque. ¿Verdad? Para venderlo. Pero le tenía que conseguir el. ¿Cómo se llama? Aquí viene. Y yo haciéndole el video. Amigos. Bueno. Pues así se va a acabar. Este videícito. Porque ya llegó él. Le voy a dar el chilito ese. Que le dije que. Que tenía. Él se lo va a comer. Y yo me hago una quesadilla. Yo con cualquier cosa como. Y amigos. Pues entonces me voy a comprar mejor una troca. Porque a mí me gustan las trocas. Así que este videícito. ¿Eh? Echándose la casa por la ventana. Sí. Dice él. Que traje demasiado mandado. No es tanto. Son. Son como. 140 dólares. Pero es que para toda la semana. Y todavía me queda para la otra semana. A mí no me gusta estar comprando amigos. Yo no soy. No soy compradora compulsiva. Compro mandado. En cualquier cosa puedo abstenerme. Menos en comprar comida. Porque tú sabes que teniendo comida en la casa. Se viene. Lo del mentado bicho otra vez. Y que dicen. No salgan de sus casas. Así puede pasar. Y por lo menos tenemos comida. ¿Verdad? Entonces amigos. Así va a estar este video. Dios me los bendiga. Y muchas gracias. A los que se están suscribiendo. Ya somos cien. Trescientos dos. Y ahí vamos. Pian pianito. Se va a llenar el carrito. Ok. Los quiero mucho. Y Dios me los bendiga. Ok. Abrazos. Y no dijiste sola. Miren amigos. Miren amigos. Así quedó. Ahora sí tenemos. Miren. Para que se vean. Hay mucho. Mucho. ¿Cómo se llaman? Contaminación visual. Aquí. Pero así nos gusta. Son recuerdos de mi hija. Que no me voy a deshacer. Sorry para el que. Lo siento para el que no le gusta mucho la decoración. Pero yo. A mí me gusta la decoración. Y pues ni modo. Así soy. Los que se llevan. Suscriban conmigo. Van a saber que así es mi personalidad. Porque mi personalidad. No la voy. No la voy a cambiar. Yo por ejemplo. Si me suscribo a un canal de una persona. No quiero que cambie. ¿Verdad? Sino que mejore. Sino que mejore. Pero su personalidad. A mí. Si me suscribo a su canal. No le voy a decir. Pones tu casa de este color. Pon tu casa de esto. Se acepta la persona tal y como es. ¿Verdad? Ándale pues. Amigos. Dios me los bendiga. Y cuídense mucho. Aquí lo voy a dejar con esta. Vista de. De la Torre Eiffel. Con esa parejita. Mira. Este cuadro. Yo se lo recomendé a mi hija que lo comprara. Y le gustaba mucho. Nomás que ahorita. Como van a rentar una casa. Creo que ya mueblada. No se los puede llevar. Así está. Dios me los bendiga. Oye. Ves. Ves. Nosotras. Ves. Y ya está. Y ya está.